Y llega la gente de la producción y, ay, ¿te aprendiste la canción? Y yo dije, es broma, porque saben que vengo de teatro musical. Están haciendo una novatada. Y yo, no, ¿cuál canción? Y las vi correr así, a traer una canción para que me la aprendiera. Hice mi audición y de repente cuando vi otro mail, ¿y sabes usar el apuntador? ¿y sabes esto? ¿y sabes no sé qué? Y yo, ok, ok. Como que todo fue pasando muy de pronto, muy deprisa. Y el primer día que estuve en el set, estuve con Sebastián Rulli, haciendo una escena en donde yo le decía, está bien padre que salgamos, estaría bien chido que fuéramos novios, ¿no? Y entonces él le decía, yo quiero ser tu amigo. Y ella le decía, ajá, yo tu novia. Entonces, hacer la telenovela de las nueve y en tu primera escena, tu primer día, decirle a Sebastián Rulli que quieres que sea tu novio, grado, alto nivel de complejidad, ¿no?